El guionismo que nos tira, vibrando de un poder latista Y con eso en su estado, fuera lo venido en el capitalista Pero no se conforma, con eso será Parezco a mí, que es una palestina, que es una palestina Si el mío dijo que me disculpe como llame, llevando al palestino a su decisión Con el agua de los sonidos, que no se conecten y que se manda a vivir Si el mío dijo que me disculpe como llame, me disculpe como llame, que es una palestina Si el mío dijo que me disculpe como llame, que es una palestina Esto es una palestina Que es una palestina Y entrecuna palestina Uno se vuelve a plantar, volantando con un cuerpo, dando a sus hábites de centro El tan continuador no le dejaron salir mi pata más muerto No es lo que le quedará, que es la vida fría No es lo que le quedará, que es la segunda página ¡La segunda página! ¡La segunda página!